Después de 60 años en la producción de vehículos, Colmotores tomó la decisión de cerrar sus operaciones en el país. Las razones responden a la subutilización de las capacidades instaladas en la planta, donde solamente el 9% de la capacidad de producción se estaba utilizando en la fabricación de vehículos. Eso nos preocupa porque al parecer estamos perdiendo algo de confianza inversionista y eso va en contra de lo que queremos todo y es que a Colombia le vaya bien y que tenga una economía favorable, fuerte, que sea líder en la región. La empresa afirmó que brindará apoyo a los cerca de 800 empleados que quedarán cesantes tras el cierre de la ensambladora que funcionaba en el sur de la capital del país. Es estrictamente necesario el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Entiendo que así se ha venido haciendo, pero también nos llena de tranquilidad y esperemos que se honre esa palabra de los directivos de la empresa que han anunciado unas conversaciones muy focalizadas con los más de 600, 700 empleados, donde entre otras cosas les están ofreciendo unos planes de retiro. Con el cierre de Colmotores, ya son dos plantas de fabricación de vehículos que cesan sus operaciones en Colombia en los últimos 10 años, después del cierre de la compañía colombiana automotriz en el año 2014.